Hola amigos de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión miren les traigo unos riquísimos camarones al agua chile pero no es cualquier receta es muy a mi estilo y sobre todo estilo michoacán este buen tip me lo dio mi hermana verónica ocho así que hermanita muchísimas gracias te mando un beso muchísimas gracias por darme por verme dado esa idea de como tú aprendiste en las playas en michoacán de decirme cómo asar los chiles antes de ponérselos al agua chile ok muchas gracias hermanita por ese tan buen tip ok verito pues nada amigas y amigos si les gusta cómo se miran estos riquísimos camarones para empezar la cuaresma que ya empezamos pues nada quédate viendo el vídeo por favor regálame un like suscríbete si aún no lo estás y pues nada ya saben su amiga Carmen que los quiere un montón y estos son los ingredientes que voy a necesitar vamos a comenzar con un kilo de camarón miren es de este del del grandote dos libras unas ramitas de cilantro un chile serrano grande dos jalapeños de dos a tres habaneros dos ajos una cucharadita de teaspoon de consomé de pollo también voy a necesitar pimienta limones puede ser grande puede ser chiquito que se cubra bien el camarón ese ya les diré cuánto voy a necesitar en total y para acompañar voy a necesitar media cebolla morada o roja como ustedes la conozcan un aguacate dos naranjas y un pepino sal de mar como media cucharadita medio teaspoon tostadas o también pueden ser totopos y bueno pues estos son todos los ingredientes que voy a necesitar ok vamos a asar nuestros chiles esto le va a dar un sabor único 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 ok asando nuestros chiles los voy a hacer por un lado y por otro bien asaditos y luego ya les enseño el siguiente paso bueno amigas miren como pueden ver los chiles ya están muy bien asaditos ahora hasta este punto lo que voy a hacer voy a agarrar una bolsa y los voy a poner en la bolsa para que me dejen pelarlos muy bien ok así de esta forma los puse en la bolsa ahora lo que voy a hacer voy a reservar un ratito para luego quitarles toda su cáscara vamos a quitarle la cáscara al camarón ser miren retiramos muy bien de esta forma que quede el camarón una vez que ya retiramos le vamos a poner miren le vamos a meter un palillo y le vamos a limpiar esta parte miren vamos a quitársela así ok ustedes pueden limpiar su camarón como ustedes quieran y una vez que ya le quitamos esa tripita negra que limpiamos el camarón vamos a hacer este vamos a darle un corte así miren vamos a hacerlo así lo vamos a doblar el camarón y le vamos a hacer este corte así pero sin terminar el corte nada más un hasta allí y terminamos si le quedó un poquito más pues se lo quitamos de esta forma porque porque es lo que le llamamos corte de mariposa miren así entonces esto es lo que voy a hacer una vez que ya tenga todos los camarones cortados en esta forma y limpios y lavaditos ya les enseño el siguiente paso bueno como pueden ver miren el yo ya terminé de limpiar muy bien el camarón está muy limpiecito todo miren cortadito lavado miren ya está ahora sí entonces esto lo vamos a hacer a un lado y voy a traer la tabla para cortar el limón bueno pues aquí tengo yo muy bien lavadito los limones ahora voy a cortar a la mitad así como ven que estoy haciendo y miren pasando por un colador por si se le va a una semilla o algo voy a exprimir así muy bien los limones bueno pues miren como pueden ver ya exprimí todo el limón miren ahí quedó la semilla por eso es que me gusta tanto usar el sedazo y ahora sí una vez que ya tenemos todo el camarón ahí en el plato hondo ahora sí le vamos a agregar el limón ahora sí miren nada más que se cubra el camarón de limón como ven estoy cubriendo con plástico así y de aquí lo voy a llevar al refrigerador a la nevera directamente por 20 minutos y una vez que pasen 20 minutos ya les enseñó el siguiente paso bueno ahora lo que vamos a hacer miren en lo que los camarones se curten vamos a pelar así el pepino nada más así miren y le vamos a cortar estas partes así vamos a cortarlo nos vamos a ayudar con una cuchara para quitar esta parte de aquí de en medio déjenme decirles que esto es opcional no lo tienen que sacar únicamente si ustedes quieren ok y ahora sí una vez que ya vieron que ya limpiamos de la parte de en medio que quitamos toda la semilla ahora sí cortamos así como en pequeños cortes como que queden así miren tipo medias lunas y lo mismo vamos a hacer con la cebolla morada vamos a cortarla en pequeñas rodajas tipo medias lunas ok nada más aproximadamente como la mitad de la cebolla grande ahora lo que me encuentro haciendo miren es pelando los chiles una y quitándole su piel esta cascarita miren que que después de que los pasamos por eso fue que los puse en la bolsa porque de esta forma se ponen muy fácil para retirar la piel ok igualmente voy a hacer con los chiles sabaneros miren le voy a retirar toda toda la tecatita así de esta forma lo mismo voy a hacer con el otro bueno una vez que vieron que ya y los pelamos muy bien miren como yo no quiero que piquen tanto solamente que dejen su sabor fíjense lo que voy a hacer con la cuchara voy a retirar de esta forma como ven que estoy haciendo voy a retirar toda la semilla así y solamente lo voy a hacer fíjense bien solamente lo voy a hacer con los jalapeños este serrano así lo voy a agregar a la licuadora los chiles habaneros también los voy a agregar a la licuadora así como están solamente les voy a retirar su topo bueno comenzamos agregando las ramitas de cilantro miren el chile serrano entero sin ese no le retiré las semillas solamente a los jalapeños los jalapeños asados me le van a dar muchísimo pero muchísimo sabor miren así retiré porque no los quiero tan picosos también a los habaneros si les dejé las semillas porque se me encanta como le da el sabor picante también voy a agregar los dos ajos miren pimienta me encanta porque con este frasco de pimienta yo le puedo agregar a mi gusto verdad y la muele al instante así que más o menos yo le agregué como un cuarto de cucharadita también le voy a agregar medio jugo de naranja bueno y una vez que ven que ya miren que ya pasaron 20 minutos en el refrigerador el mismo limón se lo voy a agregar al vaso de la licuadora es bien importante hacer este paso tal y tal y como lo estoy haciendo para que sus aguachiles estén súper súper deliciosos si pueden ver como se curtió el camarón en el limón miren bien rojitos ok pues muy bien también voy a agregarle un cuarto de cucharadita de sal ahora voy a tapar y voy a llevar a licuar bueno pues una vez que ven que ya tenemos los camarones ahí miren cortidos le vamos a agregar la cebolla los pepinos que vieron así que le acabo de agregar y una vez que ya tenemos listo el licuadorazo y la cebolla y el pepino ahora si vamos a agregar así miren por todo el pepino y la cebolla encima miren y básicamente esto fue lo que quedó casi nada miren que verde verde miren que hermoso color tiene el todo lo que licue eso y está espesito esto le va a dar muchísimo muchísimo sabor y otra vez volvemos a tapar una vez que ya tenemos así cubierto con el plástico otra vez vamos a volver a llevar a la nevera y por unos 20 minutos para que se curta la cebolla y el pepino bueno amigas pues miren ya pasó en total se me pasó un poquito el tiempo pasó en media hora ahora lo que vamos a hacer vamos a revolver muy pero muy bien miren están pero bien bien rojitos miren muy bien cortidos bueno y una vez que vieron que ya lo revolví muy bien ahora lo que voy a hacer voy a ponerlos bueno pues aquí estamos ahora adornando miren con rodajas de naranja y pepino aquí también en medio puse aguacate y pues nada amigas y amigos aquí estoy lista ya con mi platito de aguachiles este sinceramente tengo miedito me da miedo tengo miedo enchilarme pero como que tengo la tentación sinceramente se me está haciendo agua la saliva porque ya quiero probar y yo sé que ustedes también quieren ya tenía días que no les probaba en los videos hasta ya tenía comentarios que me decían ay pues es que a mí lo que más me gusta es que pruebes la comida y ya no estás probando la comida así que vamos a probar así como tanto a ustedes les gusta que pruebe ok miren aquí está miren miren nomás me voy a enchilar te siento que me voy a enchilar por eso estoy preparada aquí con una con una pepsi miren con tepinito cebollita y el medio camarón así miren perdón por antojar las chicas mmm mmm que delicia sinceramente pensé que iban a estar más enchilosos porque los habaneros mmm ay 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 es que le puse los habaneros asados y asados yo creo que se les baja un poquito lo picante pero el sabor dios mío asados los chiles ay no son cualquier aguachiles ya saben al estilo carmen ocho mmm realmente deliciosos cebollita mmm mmm como que ya comenzando a comer entre más más como que si se está empezando a sentirlo picoso pero la saliva se me sigue haciendo agua y estoy segura que a ustedes también se les sigue se les está haciendo agua a la boca así que anímense a prepararlos miren 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 mmm mmm ya tenía bastante que no les probaba verdad es que me la había llevado últimamente muy ocupada mmm miren hasta les miren hasta les sopeo al juguito miren miren hasta les sopeo mmm que delicia aguacatito y cebolla mmm hey y si se enchilan denle un taguita a la pepsi miren miren que conste que yo si le estoy haciendo promoción a la pepsi y la pepsi no me hace promoción a mi pero no importa aquí lo que se trata es de compartir la receta con ustedes amigas y amigos ahora si chicas y chicos querían que probara ya probé creo que probé de más porque me di mi buena enchilada jejejeje pero es un picante así un enchilosito así pero como que dices está enchiloso está enchiloso pero como que quiere seguir comiendo no sé no 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 lo puedo explicar pero este chilito asado chicas y chicos ay 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 realmente delicioso ok pues nada muchísimas gracias por haber llegado hasta el final espero que no le hayas adelantado el video solamente para verme comer ok necesitas ver no te brinques el video los todos los pasos realmente estos aguachiles no son cualquier aguachiles ok estos saben riquísimo riquísimos así como hacer los chiles bueno les da un sabor súper súper riquísimo y delicioso que a la hora de estar comiendo quieres comer más más y más muchísimas gracias si te gustó este video regálame un like suscríbete si aún no lo estás coméntame si se me olvidó aquí mira abajito de los comentarios coméntame cualquier cosa que se me haya olvidado en decirles trataré de contestarles ok pues nada amigas y amigos muchísimas gracias por verme ya saben su amiga Carmen que los quiere un montón chau chau chau